Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y hoy de la mano de ElecVap vamos a revisar dos de sus líquidos, ¿vale? El líquido de cabecera de Javier, que es el Thor, de tanto nos ha hablado de él. Me ha venido la pegatina un poquito despegada de paquetería, pero vamos, no hay problema, lo veremos igual. Y el Colalime, ¿vale? ¡Empezamos! Bien, pues el amigo Javier ha tenido el detalle de enviarme estos dos líquidos para que los probemos, ¿vale? Ambos vienen en envases Chubi Gorilla, 60 ml con 50 ml de líquido en su interior, para que añadáis bien vuestra base o Nigo Kit favorito. Vamos a empezar con el Thor, recordaros lo que os digo siempre, sobre todo que las opiniones mías son opiniones personales y que lo que intento es encontrar los matices del fabricante y que a partir de ahí vosotros vais a ser los que vais a decidir si queréis probarlo o directamente pasar de él, ¿vale? Así que vamos a meterle caña primero al líquido de cabecera de Javier, que es el Thor, al cual voy a enviar un saludo. Vemos el etiquetado que sale el dios Thor con su martillo por ahí debajo, si sale el yunque. En la mitología vikinga ya sabéis que es el dios de los truenos y que, bueno, lo mencionaban muchísimo en la serie de vikingos si la habíais seguido. A mí personalmente es una serie que me gustó muchísimo. Vamos a olerlo y a ver qué nos dice este Thor y por qué le gusta tanto a Javier. Es un líquido fresquito para este tiempo, ¿vale? Y lo que me viene, que rabia me da lo de la etiqueta, lo que me viene es una uva, sin duda es uva, acompañado de un golpe cítrico, y no es lima, pero es asombra. Ahora cuando lo va, veremos, saldremos de duda. Lo que le noto es uva con algo cítrico, ¿vale? Seguramente sea una especie de pomelo, con una naranja amarga, que es pomelo. Uva y pomelo. De todas maneras, luego leeremos la descripción, vamos a probarlo en esta ocasión. Montado sobre el Nova de Gas Mods, el Vaporezo Swag 2, resistencia a nubis de olorito coils 0,29 ohms, 350 volts. Pues ahí queda con la fe. Que el amigo Javier no tiene mal gusto, ¿vale? Estamos hablando de un líquido con un toque de frescor, no es un frescor que se os vaya a subir a la cabeza, ni muchísimo menos. Es una uva dulce lo que tiene, es una uva, diría que es uva negra, es dulzona. Y lo que tiene de fondo, si hemos salido de dudas, es pomelo, ¿vale? Pero el pomelo no está puesto como ingrediente principal, sino que lo que está puesto es, asomando detrás de esa uva, dándole un toque de acidez para cortar el dulzor y hacer que el líquido no sea un líquido empalagoso, excesivamente dulce para las personas que sean muy gominoleros. De todas maneras, tengo que decir que tanto la carga aromática, tanto como la carga en sabor, es una carga bastante potente. Es una carga que está muy bien. Exacto, lo que hace es eso. Es la uva, una uva dulce, agradable, una uva negra, y el pomelo lo que hace es intensificar el sabor y además darle ese corte de acidez, ese corte de dulzor, perdón, con la acidez del pomelo. Le da ese toque de amargor justo, que la verdad hace que sea un líquido muy interesante. Por mi parte, sobre el toque, ya lo he revisado, no tengo que decir mucho más, porque son estos dos ingredientes lo que tienen, ¿vale? Y ahora vamos a darle caña al Coralime, que es un líquido que ya hace tiempo que salió en el mercado y a mí me llamaba mucho la atención. Los líquidos de Coca-Cola me llaman mucho la atención, son líquidos que me gustan. Y vamos a ver que por el nombre, imagino, y por el etiquetado, no debería ser nada más que una Coca-Cola fresquita con hielo. Pero vamos a ver si tiene algo más. Vale, esto tiene Coca-Cola, cola, lima, efectivamente, más bien es una lima-limón, lo que yo diría. Esto tiene algo más de fondo. Identifico alguna fruta más, podría ser algo como una especie de fruto rojo o algo de pomelo. Tiene algo más en el olor. Pero como principal, si os gustan los líquidos de Coca-Cola, en el olor es lo que viene, la Coca-Cola con la lima y limón, ¿vale? Vamos a utilizar el Thicket Capo, 70 vatios de potencia, 0,17 ohm resistencias Horus, montadas sobre el Wast Nano S. Como siempre, una potencia 3,54 volts. Y ahora salimos de dudas. Es bruto, eh, el Wast Nano. Y mucho sabor, muy rico, la verdad. Vale, pues en este líquido, en esta ocasión, lo que tengo que decir, que el amigo Javier, este líquido, lo que ha metido es una cola, ¿vale? Es Coca-Cola, con lima-limón, que le hace un líquido muy bueno. El frescor que tiene es un frescor más bien tirando a suave. A mí personalmente me gusta, es un frescor suave. Y tiene acompañamiento de lo que he dicho. Yo juraría que es algo tipo como una especie de fruto rojo, pero no sabría identificarlo. Quizás sea algo de una frambuesa o una grosella, lo que me da del golpe final de lo que es la exhalación, ¿vale? Pero no estoy seguro. Lo que más me sabe es realmente lo que es la Coca-Cola con la lima, ¿vale? Muy rico, os tengo que decir. Chicos, vuelvo ahora en un minuto, veamos la descripción del fabricante y sacamos conclusiones. Pues ya tenemos anotada la descripción del fabricante y el primero que hemos revisado, como decía, es el del yunque, el dios Thor, ¿vale? Y dice Thor, un líquido de potente sabor explosivo con uvas dulces y para intensificar y redondear con la acidez del pomelo. Vale, pues muy bien. Esta vez no lo ha puesto fácil el amigo Javier, no hemos tenido problemas. Son los dos ingredientes que habíamos identificado, perdón, y os tengo que decir que para mí un liquidazo. No me extraña que sea el líquido de cabecera de Javier. Está muy rico esa compenetración que tiene el dulzor de la uva cortado con el ácido del pomelo. Da un sabor muy agradable. A mí personalmente me ha gustado mucho. Y ahora vamos al colalime, ¿vale? Dice colalime, un toque de cola y lima, limón y con toque de frutas. No nos especifica qué frutas son, ¿vale? Yo lo que he notado en la exhalación, voy a dar otra vaporada porque aparte de que me ha gustado, voy a sacar otra conclusión. No, no es franfosa. Es que me recuerda mucho... No sé si os acordáis de los chupachup, los collas, ¿vale? Pues me recuerda mucho a eso, pero con lima. Es como un collas con lima. Es como si fuera mezclado una cereza con coca-cola y lima. Y está muy rico. Además es una coca-cola gominolera. Es una coca-cola... Si os gustan las chuches es el sabor que da, ¿vale? Es la coca-cola gominolera que tiene. El frescor, como he dicho antes, no es nada excesivo. Es un frescor muy agradable y muy apetecible. Y nada más que decir sobre estos dos líquidos, chicos. Os voy a poner abajo en la descripción donde podéis conseguirlos. Que es nada más y nada menos en la página de Electab, ¿vale? Darle las gracias a Jadir de nuevo. No estaba a poco y se me había caído. Darle las gracias a Jadir de nuevo. Y la confianza que deposita en este humilde canal. Y deciros lo de siempre, chicos. Que si os ha gustado el vídeo, me gustaría que me lo agradeciéres con un buen like. Campanita activa. Suscritos al canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el vídeo, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.